Tomás, mi hermano Samuel, los otros más hermanos, Dios bendiga mi hermano Producciones, Alfa, Omega, Dios bendiga, queremos bendecir a la vida a los hermanos, amigos, todo lo que nos está viendo en diferentes lugares, queremos enviar saludos con fuertes aplausos, amén, Dios les bendiga hermanos y amigos donde quieran que nos vean Dios está con ustedes, Dios nos está esperando todavía, Dios nos está llamando una manera Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, el único Hijo que nos amó hermanos, amén Dios nos está esperando todavía que nosotros acercamos a los pies del Señor Estamos estos últimos tiempos, vemos que hay muchas cosas en el mundo, estamos en medio de las enfermedades, pero Dios está con nosotros Vengo de la iglesia de Dios, si alguno no me conoce, mi hermano Pastor me conocen bien, mi hermano Pausdín me conocen bien, algunos hermanos no me conocen, vengo de Tuscalosa, la iglesia de Dios, evangelio completo Ahí estoy congregando a los hermanos y estamos bendiciendo el nombre del Señor con todo nuestro corazón hermanos, amén Estoy haciendo al Señor con todo mi corazón porque Él me rescató y ahora soy libre para adorar El tiempo es muy breve, yo quiero cantar un canto, un canto primero, después vamos a cantar a los coros Yo quiero animar a los siervos, le dijo el hermano Tomás que no, pero voy a cantar un canto con pista, después vamos a cantar Descansos un ratito y después vamos a cantar Yo quiero animar a ustedes hermanos siervos, pueblo del Señor Que semos fiel al Señor hasta que Él venga Porque no sabemos en la venida de Él Su palabra, la palabra dice que velar y orar Porque no sabéis cuando vendrá el Hijo del Hombre Y otra palabra dice velar y orar para que no entréis en la tentación Entonces hermanos, estamos en este mundo Hay que confiar en el Señor hermanos No sé si está listo hermano director Gloria a Dios, vive Cristo para siempre hermanos Yo no soy el doctor, yo sé que este canto, usted bien lo sabe hermanos Que escribió nuestro hermano, se cantó Que ya se murió hermano, el hermano Julio Elías Yo no soy bueno para cantar Pero yo lo hago con todo mi corazón, amén Cada vez que yo hago, yo canto, yo hago con todo mi corazón Hermanos, escuchen la letra Y si quieres pone sobre sus pies Si no así sentadita al ratito Después de ese canto vamos a estar todos de pie ¿Está bien pueblo del Señor? Gloria al Señor, Dios bendiga a mi hermano También yo no conozco al hermano Dios que está bendecido Gracias a algunos hermanos muy amables Y eso es lo que crea Dios hermanos, amén Si sin la humildad hermanos no vamos a entrar allá en el cielo Su palabra dice aprenda de mí porque yo soy humilde y manso de corazón Amén Vamos a cantar pues a ver si suena esta pista Gracias a todos 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 Adiós.